Música Era un 18 de agosto de 1567 cuando las tropas del Duque de Alba llegaban a la vista de Bruselas. Habían partido desde Milán dos meses atrás. Quedaba así abierto el Camino Español, que a partir de entonces sería la principal ruta de los Tercios y fue una hazaña en logística sin precedentes. Las posesiones de los monarcas españoles en el centro de Europa abarcaban un mosaico discontinuo de territorios que iban desde Sicilia en el sur hasta Holanda en el norte. Era la herencia de los Habsburgo, que incluían de sur a norte Nápoles y Cerdeña, el milanesado, el franco condado, Luxemburgo y Flandes. Desde Nápoles hasta Bruselas, 1.682 kilómetros. Cubrir tal distancia con los medios y vías del siglo XVI era poco menos que imposible para un ejército con sus pertrechos. Para asegurar sus posiciones militares en el norte, la corona recurría habitualmente a los barcos. La Armada castellana era la más fuerte de Europa y las rutas hacia esos mares estaban abiertas para nuestros barcos desde la Baja Edad Media, cuando comenzó el tráfico comercial de lanas y paños. Ahora bien, la ruta marítima tocaba las costas francesas y Francia estaba habitualmente en guerra con España. Quedaba el auxilio de los ingleses, pero hay aquí que al trono inglés llegó en 1558 la protestante Isabel I, que tardó muy poco en apoyar a los rebeldes calvinistas de los Países Bajos e incluso declararnos la guerra. Los caminos del mar se volvieron de lo más peligroso. Como la ruta naval quedó bloqueada, a España se le planteó un problema logístico de gran magnitud. ¿Cómo hacer llegar a Flandes tropas de refuerzo desde Italia? La única opción era el camino terrestre, pero la ruta era disuasoria. Los Alpes, el Jura, la Selva Negra, los Bosgos... Hoy en día es una región abundantemente urbanizada, pero en el siglo XVI era bosque virgen o sierra impenetrable. Sin más camino que las sendas de herradura y violentos cursos de agua apenas badeables con frágiles puentes. Por otra parte, aquellos ejércitos no eran una tropa ligera. La UST incluía miles de hombres con su impedimenta, carros, artillería, sus mujeres, niños, víveres para avituallarse por el camino e incluso ganado vivo. Era una locura y, sin embargo, no había otro camino que aquel. El primero en intentarlo fue Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, el tercer duque de Alba. Tenía que llevar 10.000 hombres desde Italia hasta Flandes. Salió de Milán, donde se había reunido la tropa, cruzó los Alpes por Saboya. Por delante de la tropa, exploradores y zapadores acondicionaban los caminos en una titánica obra de construcción. Junto al jefe marchaban decenas de dibujantes y cartógrafos para levantar plano y paisaje de la ruta. El ejército atravesó después los bosques del Franco Condado para llegar a Lorena y, enseguida, Lusenburgo. Como avituallarse a lo largo de tantos días, los territorios que atravesaban el camino eran súbditos de la corona, de manera que quedaba vetado echar mano del recurso habitual de los ejércitos de aquel tiempo, a saber, el pillaje de los campos y ciudades. También esto era precisamente organizarlo racionalmente, o sea, pagar las provisiones, pero con el menor coste posible. Y el duque de Alba tuvo la feliz idea de perfeccionar el sistema francés de tapas. Oficiales españoles se adelantaban al contingente, llegaban a los pueblos por donde el ejército iba a pasar y pactaban con las autoridades locales la apertura de un mercado. Cada pueblo organizaba una subasta y el ganador aprovisionaría las tropas, de manera que el ejército se garantizaba el mejor precio para los víveres y, de paso, el comercio de la comarca se enriquecía notablemente. El territorio amigo del Obispado de Lieja cubría el último tramo del camino hasta Flandes. De Milán a Bruselas, más de mil kilómetros a una media de 23 kilómetros diarios. Fue una hazaña extraordinaria. El camino español siguió abierto por muchos años. Cuando Saboya cambie de alianzas, años más tarde, la ruta se desviara al este por el Tirol y Alsacia. En total, entre 1567 y 1620, los ejércitos españoles llevarán más de 123.000 hombres desde Italia hasta Flandes. Nunca nadie había hecho nada igual.